En dependencias del Centro Cristiano de la Asamblea de Dios se realizó la finalización de la Escuela Dominical año 2015. En esta oportunidad eso sí fue bastante especial dado que gracias a un proyecto denominado Que Todos Reciban Actividad, que fue dirigida por la pastora Soledad Cabrera y cada una de las monitoras que domingo a domingo realizaron un trabajo por el bien de cada uno de los niños y adolescentes que asistieron entregando valores y buenas costumbres a estos niños de nuestra comuna. Manifestamos una profunda alegría de ser tan bendecidos de parte del Señor. Estamos finalizando la Escuela Dominical año 2015 aquí en nuestra amada iglesia y como ustedes pueden ver este año tuvimos un proyecto que se llamó Que Todos Reciban y gracias al Señor que obtuvimos a muchos hermanos que quisieron bendecirnos este día para con nuestros niños y de verdad que lo más importante, más allá del regalo, más allá de la actividad de comedor que hacemos todos los domingos es darles una palabra en el nombre del Señor porque creemos que Puerto Saavedra tendrá una nueva generación una hermosa y grande generación que la estamos formando a través de estos niños. Y fue precisamente que de manos de sus monitoras cada uno de los niños recibió su carpeta de trabajo además de un presente gracias a este proyecto. Lo que llenó de alegría a estos pequeños en su mayoría fueron acompañados por sus padres. Que de aquí saldrá mucha gente preciosa, muchos niños preciosos y que serán de bien para nuestra amada comuna de Puerto Saavedra. Así que muchísimas felicidades, feliz Navidad a todo Puerto Saavedra y esperamos el próximo año volver a encontrarnos en marzo con toda la actividad de nuestros niños. Así que muchísimas bendiciones y muchas gracias. Sin duda que una actividad muy valorable, sobre todo por lo que estos pequeños pudieron aprender cada fin de semana que los hará sin duda mejores personas para nuestra comuna.